Buenas tardes, mi nombre es Eiren Lozano, pertenezco al pueblo voluntario del Barrio del Bosque y con mis compañeros nos encontramos haciendo un mural con el cual queremos resaltar algunos valores que creemos que nos hace falta aquí en el barrio. La intención que tenemos con este mural es resaltar algunos lugares de Barranquilla, también recordarle a las personas que pasan por aquí diariamente en los buses y caminando, que de acá del barrio también salieron varios deportistas, queremos que se tomen un minuto y lean también valores que queremos resaltar de la comunidad. Entonces los estamos culturizando por ese lado, ya que esto lo arreglaron, lo habían tomado como basurero, entonces nosotros estamos haciendo esto acá para evitar y acabar con esa cuestión de la basura que tenían acá. Gracias. 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 Gracias.